Hola y vamos a ver cómo poner alarma en Nokia C21 Plus Buscamos la aplicación reloj y entramos en alarma, pulsamos a la cruz y de ese mundo creamos una alarma nueva Elegimos la hora, la aceptamos, elegimos si se va a repetir, por ejemplo, cada lunes, miércoles y viernes Además podemos cambiar Cambiar el sonido, hay que simplemente volver y ya se guarda Y también podemos añadir una etiqueta nueva Bueno, de ese modo hemos creado nueva alarma que podemos desactivar o activar de nuevo cuando lo necesitamos O también podemos pulsar a la pestaña para elegir eliminar y eliminar esa alarma del sistema para siempre Y es todo, muchas gracias por ver este tutorial corto Gracias por ver el video